Durante la reunión logramos acordar los siguientes compromisos en materia de seguridad de inmigración. Se anunció el establecimiento de una oficina por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América como un enlace directo para brindar información a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México que requieran a través de sus consulados sobre los procesos de reunificación familiar y repatriación. La próxima semana, el próximo 12 de julio, se reunirán los embajadores del Tricamex en Estados Unidos para poder ir estableciendo un mecanismo de intercambio de información para que el mismo sea regular y fluido. Asimismo se acordó institucionalizar un espacio de diálogo de concertación al más alto nivel tanto ministerial, viceministerial como técnico por los países que conforman el Tricamex y los Estados Unidos de América para la creación de un grupo de trabajo que hoy se está inaugurando. El bienestar de Centroamérica es el bienestar de Estados Unidos. En ese sentido, el objetivo primordial que nos debe unir a todos es atacar las causas estructurales de la migración. En este día, hemos podido compartir experiencias exitosas en materia de seguridad regional, buenas prácticas que seguiremos profundizando y de igual manera preparar el escenario para una segunda cumbre de prosperidad y de seguridad entre el Triángulo de Norte, Estados Unidos y Centroamérica. Hemos reforzado nuestra red consular en la frontera sur de los Estados Unidos para agilizar la recolección de información y localización de las familias y nos permitimos proponer a las autoridades estadounidenses que fortalezcamos nuestra colaboración, que instalemos una mesa de trabajo que aborde específicamente las acciones que permitan agilizar el proceso de reunificación de niñas y niños con sus familias. Por otra parte, también expresamos nuestra disposición a continuar realizando esfuerzos para que la tendencia a la baja en los flujos de personas salvadoreñas, migrantes, irregulares que lleguen a la frontera sur de los Estados Unidos se consolide, para lo cual planteamos la importancia de continuar trabajando con un enfoque multidimensional e integral. Recordar que no son solamente los niños que fueron recientemente separados de sus padres al ingresar a Estados Unidos entre el mes de mayo y el 20 de junio, sino también hay ahí más de 10 mil niños que fueron separados de sus padres antes de emprender el viaje a Estados Unidos. Menores no acompañados que recorrieron un camino peligroso, un camino extraordinariamente difícil y que aún no se logra la reunificación familiar de ellos. Muchos de ellos llevan ya años en albergues en los Estados Unidos y deben de tener, como nos lo ha reiterado la secretaria Nielsen, el mismo grado de prioridad que tienen los niños que fueron recientemente separados. Vamos a seguir trabajando las próximas semanas y meses para crear el marco que desarrollamos hoy. Tenemos una causa común. Todos compartimos la compasión y el amor de nuestros pueblos. Nosotros compartimos la compasión y el amor por ayudar a las poblaciones vulnerables y aclarar la información que ofrecen los tratantes, traficantes, otros criminales y las organizaciones criminales transnacionales. Hemos trabajado para eliminar estas organizaciones y proteger no solo nuestras comunidades, sino que en conjunto proteger a las poblaciones vulnerables que buscan refugio en otros países. Voy a seguir instando a todos los que hacen estos peligrosos viajes, que lo hagan por favor a nivel legal, que lo haga pidiendo asilo en el primer país en donde lleguen con seguridad. No es necesario llegar hasta Estados Unidos para buscar la ayuda que necesitan. Si llegan a la voluntad con Estados Unidos, lleguen a un punto fronterizo para que les podamos atender de manera profesional con sus peticiones de asilo.